Buenas mi gente, esto es OG New York. Mi gente, en el día de hoy estoy solo, estoy desde el carro y grabando con el celular. No sé cómo va a salir el video, pero lo vamos a hacer. Eso es lo importante. Mi gente, el tema de hoy es para las mujeres, cómo amarrar a un hombre. Cómo usted puede amarrar a un hombre, algunos trucos de amarrar a un hombre. Dicho cosas que son, que le han dicho las damas, cosas que yo le he hablado en algunos temas con damas, específicamente en TikTok. El tema de hoy se trata de algunos trucos para usted como mujer, cuando usted vaya a tener relaciones, se sienta mejor, se sienta más. Entonces, ya usted sabe lo que eso significa. O sea, para que usted se sienta más bacana. No sé, el primer truquito, vamos a empezar con el primer truco. Como le digo, el primer truco, mujeres, es el alumbre. El alumbre, ya ustedes saben. El alumbre. Usted cuando le llega su periodo, que le pasa una semana que ya se le quitó el periodo, en la segunda semana, usted agarra, pone a hervir su alumbre en agua, lo echa en un recipiente y coge esos vapores de la lumbre. Así es que me lo han dicho algunas damas. Otro truco es, nada más y nada menos, mujeres, que el hielo. Y hielo. Usted pone hielo a la nevera. Ese es simple. Son unos trucos simples. Hielo en un recipiente en la nevera. Usted lo coge su hielito y se da su lavada con hielo. Se lo entra, se lo saca y usted va a sentir la diferencia. Para que su pareja también la note. No le diga nada a su esposo. Hagan el primer truco con el alumbre. Después de que se le pasa su regla, usted lo hace por tres días consecutivos. Lunes, martes, miércoles. Jueves no lo hace. Y el viernes hace lo que tiene que hacer con su pareja. Y usted va a sentir el cambio. O él lo va a sentir. Ya ustedes saben, mujeres. Estos son algunos trucos. De cómo amarrar a un hombre. Aunque yo tengo otras... Otras... Yo tengo otras... ¿Cómo se diría? Yo tengo otras... Se me fue la palabra. Otra visualización, para que nos entendamos mejor, de cómo amarrar a un hombre. Eso es algo que complementa. Claro está en una relación. Lo que ustedes saben de lo que le estoy hablando. Pero... También un hombre... Un hombre se amarra. No solamente con eso, mujeres. Este truco yo se lo voy a dar... Personal. Una sugerencia personal. Mujer, el hombre también se amarra tratándolo bien. El hombre también se amarra cocinándole bien. Tratándolo bien. Claro está, si se lo merece. Si no se lo merece, pues... No se lo merece. Pero si el hombre es bueno y usted considera que esa es su pareja para usted quedarse con él... Este... Esos trucos funcionan. Una buena cena. Atenderlo bien. Buenos días, mi amor. Un beso por la mañana. Cómo tú estás. Cómo te fue en el trabajo. Ya eso son cosas que también atraen a un hombre. Mujer, y siempre pónganse lindas para su pareja. Siempre siéntanse bonitas. Siempre siéntanse bellas. Siéntanse plenas. No importa que usted esté gordita. No importa que usted esté... Como esté. La posición es usted sentirse bacana. ¿Usted me entiende? Si usted se siente bacana y se siente clean, está todo bien. Mujeres, no se sientan menos que ninguna. Si usted ve una que tiene el pelo largo y está blanquita, bonita, limpiecita, no se sienta menos que usted tiene lo suyo. Cuando viene a ver, usted tiene lo que esa no tiene. Usted le llega. Cuando viene a ver, usted hace cosas o sabe cosas o se comporta como esa bonita que usted la ve ahí. Dice que bonita, no se comporta. Entonces, ya ustedes saben, mujeres, estos son algunos tips o trucos para cómo amarrar a un hombre. Cómo tratar a un hombre. Esto es OG New York. Espero que lo disfruten, mi gente. El video es del celular. Ya ustedes saben, la calidad tal vez no va a ser muy buena. Lo importante es que se hizo. OG New York. OG New York. ¡Gracias!